Yo te digo mil amores pero como tú Ninguna como tú Que me ves igual que tú Nadie Yo he tenido mil amores pero como tú Ninguna como tú Que me ves igual que tú Nadie Y esto no sé de eso te hablamos ni con tu estola Para que no puedo sacarte de la chola No estoy solo pero no sé si ella está sola Vamos a echarle ron a la chancola Si no te suelto el cuerpo lo disuelto Me ponemos un palo ese tío, vamos y vuelve Que me observe, que me conserve Saben que conmigo todas las noches eran full service Que me importa, que me gane la jota Yo no me quiero que vayamos por tan corta Que se me importa, que no se me corta Que si nos vemos, que soy yo lo que se monta Dile que conmigo nunca le doy una monga Yo he pedido un pote, mamá Juan, el que haya onda Al que le caiga, el señor que se lo ponga Están molestos porque le saqué la onda Yo he pedido mil amores pero como tu, ninguna como tu, que me ves igual que tu, nadie Yo he pedido mil amores pero como tu, ninguna como tu, que me ves igual que tu, nadie Yo no sé por que tu me dejaste, yo creía que yo era tu keel en tu cuarto bate La macate 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 Vuelvemos un par y ese tío, pa' ver si vuelve Dile que si no vuelve conmigo se lo pierde Vuelvemos un par y ese tío, pa' ver si vuelve ๋osososos, pa' ver si vuelve No digan, es que cantamo lo que somos Dejecillo a quien pase el yo Dejecillo a quien pase el yo Que en ese tío, girl Que bailitam Explorito a quienôle Br admin Ko chu 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 rug Yo whiny DJ Blaster, machateo, se formó la chencha, Loli, oh, jajaja, Kikeya, Kikeya, Kikeya.